¡Suscríbete al canal! Comenzamos este capítulo con un par de grandes conjuntos enviados por Color El primero no tiene nombre, este conjunto para el Saiyajin masculino es ideal para la sección Pues luce más como un atuendo de moda que más para el combate, ¿no? Su tono amarillo destaca muy bien con el potencial de estado Igual en el modo fotografía reluce con esta misma transformación Parece hecho a la medida para mi Saiyajin masculino Pero la realidad es que combina de maravilla con cualquier Saiyajin Incluso la femenina Lo que apoya más mi afirmación de que parece sacado de una pasarela de modas El segundo no podría ser más diferente Coincidiendo solo un poco en la gama de colores Y sí, usé gama intencionalmente porque es el atuendo de gama 2 Pero igual los colores son similares Aunque aquí preferí usar el Super Saiyajin y no me arrepiento El aura dorada y la capa combinan de maravilla La cabida de la fase 3 se ve tan épica a la hora de posar Y este sí parece un atuendo de combate Por lo que no estaría mal usarlo en PvP Sin embargo, eso no quita lo bien que se ve en el modo fotografía Los conjuntos para crear ambos son los siguientes No puedo decir quién me envió el siguiente conjunto debido a que YouTube se enoja Pero el nombre está ahí De nombre Sicario Intergaláctico Este conjunto para la raza de Freezer luce mejor en el personaje de quien lo envía Pero eso no quita lo bien que luce en mi personaje también De por sí la ropa de veragamo tiene un aspecto rudo El ponérsela a un personaje de prominente musculatura con cuernos Y de cara de pocos amigos te permite crear lo que en efecto parece un malhechor Pero el modo Golden cambia esto Pasando de un desalmado villano a un guerrero feroz y poderoso Sin duda, esta pieza combina con todo y por ende es de mis favoritas Pero por lo visto, la de ustedes también El conjunto para crearlo es el siguiente Death Corp nos envía a su conjunto también llamado Guerrero Corp de la muerte de Krieg No sé si estos sean términos originales o si tienen algún significado turbio Me recuerda ligeramente al alemán inmortal de la película de Hellboy Tanto por su nombre como por su máscara Sin embargo, también se diferencia bastante de este Con sus tonos vivos, su aspecto corpulento Y sobre todo su contraste con el entorno Un personaje poderoso con una gran variedad de emociones transmitidas Ya que al no poder ver su cara y solo poder ver su postura inexpresiva Tu imaginación juega contigo Interpretando libremente las intenciones de este Me encanta como se ve con la fase 3 Creo que tanto la máscara como el entorno de Trunks y la caballera dorada Crean un guerrero único y formidable Podría ser tanto villano como protagonista Y eso es lo que me fascina El conjunto para crearlo es el siguiente Angelitros hace su aparición en este video con su conjunto para seguir masculino sin nombre El mismo tiene unos tonos bastante contrastantes Que de arriba a abajo son consistentes en todo momento Predominando el negro pero siendo más vistoso el dorado Lo cual lo vuelve excelente a la hora de posar Con cualquier hora en el modo fotografía Igualmente es perfecto para el modo fotografía Pues tanto la ropa de Baby como el resto del conjunto son piezas clásicas en PvP Nuevamente repito que mi transformación favorita aquí es la fase 3 Puede sonar algo monótono pero la realidad es que la misma de siempre destaca Lo mejor de cada conjunto En esta ocasión su imponente presencia y su aura dorada Combinan de manera maravillosa con este conjunto Darnos un vistazo incluso a lo que pudo ser Baby con la fase 3 El conjunto para crearlo es el siguiente No se ni como se pronuncia esto pero nos envía un conjunto para la Zayin femenina De nombre la Zayin sobreviviente Y en esta ocasión como podrán ver la modelo es la hermana de Rizkali La bonita Rukio Ya que creo que su cabello corto y mirada ruda Va más acorde con este conjunto de tonos oscuros El cual a simple vista me fascina Pero viéndolo más a fondo Si le queda el nombre de la Zayin sobreviviente Ya que tiene una apariencia desgastada Seguramente luego de pelear por tanto tiempo en todo el universo Sonará muy cínico decirlo Pero creo que esperar casi un año para mostrar este conjunto valió la pena Ya que pude combinarlo con el modo Beast Donde sus rayos y aura morada encajan como anillo al dedo en esta armadura También el tono blanco del pelo resalta ante los tonos negros y morados de la misma Sin duda se vería genial en cualquier modo de juego Y el conjunto para crearla es el siguiente Una sincera disculpa a Lego ya que su pandillera me encantó Pero Bandai hizo de las suyas No se que tiene en contra de las Majins femeninas Pero por su censura me fue imposible tomarle mejores fotos De corazón una disculpa Y el conjunto para crearla es el siguiente Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad En el disco oficial de la Academia de Rascali Joel Sánchez Fue el autor de este conjunto para la raza de Freezer Al cual no le puso nombre pero no pasa nada Este es de otro de esos que luce mejor en el personaje de Joel Pero igual en mi personaje luce más rudo Con una presencia imponente Perfecto para combates en línea Y súper fácil de crear Ya que todas las piezas son originales de la raza de Freezer Y se compra en la tienda de ropa Con tan solo terminando en el modo historia Otra gran ventaja de tener todas las piezas de la misma raza Es que al transformarte en Golden Todas cambian de color Teniendo una constante única e inigualable El conjunto para crearlo es el siguiente Metainy no se envía este conjunto para la raza de Freezer En donde nuevamente me gusta más como lucen el personaje de Metainy Y eso que mi personaje de la raza de Freezer ya no está feo Pero simplemente cuando ustedes crean un conjunto tan genial Siempre se verá opacado por la versión original Aquí aunque luce bastante bien con el conjunto de colores Mi personaje jamás le hará justicia a los alucinantes creaciones Que ustedes realizan con su propia creatividad Nuevamente tengo que mencionar como me encanta con el modo Golden Ya que este y la ropa de Baby fueron hechos el uno para el otro Dándole un aire sin igual a esta raza El conjunto para crearlo es el siguiente Ya para cerrar este video tenemos el conjunto de Caleb Cuyo atuero nuevamente es presentado por Rukio Aquí podemos apreciar una inevitable referencia a 21 Pero eso solo hace que me guste más el conjunto Aún así no nos confundamos Este no es un cosplay de 21 Es un conjunto original Ya que tiene una variedad de colores Y la espada como accesorios Que crea un gran diferenciador con respecto al conjunto Que podríamos considerar como inspiración Si bien es cierto que la pieza principal es de 21 Lo anterior ya dicho es suficiente para darle personalidad propia al conjunto El cual dicho sea de paso es hermoso con el Super Saiyan normal Ya que todos los colores se ven resaltados Si un atuendo perfecto para el PvP El modo fotografía y hasta el modo historia El conjunto para crearlo es el siguiente Esta vez no corto el video así como así Hoy me quiero despedir adecuadamente Avisándoles nuevamente que nos falta casi nada para terminar esta tercera temporada Pero desde ahora ya hay sutiles cambios Como que ya no hay la sección de los tres mejores Principalmente para poder abarcar más conjuntos Y que los mismos enviados por ustedes aparezcan más rápido En fin, sin más Espero hayan disfrutado este capítulo de Facherin Z Sin más yo soy Rascali Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!